hola gente aquí manuel es malo en borderlands 3 hoy os voy a enseñar a cómo configurar bien a amara para que sea un excelente personaje a melee porque bueno dentro de lo que se cabe el árbol de matona es fácilmente configurable vale no tiene muchos misterios pueden apuntar a apostar ustedes un poco más por acumulaciones vale o pueden apostar en el mismo árbol por bueno habilidades de supervivencia a su vez una vez completado el árbol de matone de matona perdonen pueden seguir apostando por las otras habilidades o apostar por aquí a más acumulaciones y bonificaciones a armas o más bonificaciones a los daños elementales lo dicho configurar el árbol de matona dentro de lo que se cabe si es muy fácil pero para amara va a ser más importante que nunca y casi para más que todos los personajes que se preste especial atención al escudo modificador y bonificador heridiano vale mucha 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 más importancia que con otros personajes normalmente los escudos se suelen adaptar a nuestra manera de jugar pero amara va a tener que mirar un poquillo más por lo harto estas bonificaciones sobre todo en lo referente a daño cuerpo a cuerpo vale aquí por ejemplo tenemos el iron maiden red car todo tacos vale nos interesa atención devuelve un tanto por si bueno un 104 487 de daño cuerpo a cuerpo con el escudo activo con el escudo activo y este me ha salido con efecto consagrado tras usar el golpetazo en fase el daño cuerpo a cuerpo aumentará un 200% durante un breve periodo de tiempo jolín dos bonificaciones al daño cuerpo a cuerpo estupendo vale bueno veamos aquí el modificador fase cerker y dice al usar su habilidad de acción amara obtiene acumulaciones de subidón máximas pero van disminuyendo con el tiempo amara obtiene un 3% de daño con armas eso no interesa y un 10% de utilizada de reutilización perdonen de su habilidad un 10% dependiendo del número de acumulaciones de subidón acumulaciones máximas más 5 vale nada 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 ahí lo están viendo vale y atención porque aquí hay otro también bastante interesante vale dice inflige un 69 por ciento de daño elemental adicional cada vez que ataques a un enemigo cuerpo a cuerpo curioso porque vamos a estar todo el rato lanzando aguantadas el tipo de elemento cambia cada cinco segundos el daño por golpetazo es decir al caer pum será de un 88 por ciento más vale y el daño es radio del golpetazo un 28 por ciento más aparte a la hora de deslizar nos tenemos la posibilidad de lanzar tres bueno proyectiles pequeñitos criogénicos pero de verdad manuel que este es el mejor escudo oa ti te interesan otros escudos como por ejemplo pueden ser este valen el brawler guard el que puede soltar vale puede soltar y tiene asignado el drop vale el guardián fúnebre atención vale más 180 por ciento de daño cuerpo a cuerpo con el escudo agotado y fíjense que éste también me ha salido vale con efecto consagrado tras usar el gol petazo en fase el daño cuerpo a cuerpo aumenta un 200 por ciento durante un breve periodo de tiempo vale fíjense qué casualidad vale puedo devolver daño cuerpo a cuerpo de fuego con el escudo activo y aquí pone más 180 por ciento de daño con el escudo agotado a mí personalmente me gustaría ir lanzando zopapos y puñetazos vale pero con él con el escudo activo ya que así de esta manera yendo solo a cuerpo a cuerpo vale la verdad es que estamos más expuestos que nunca así que coinciden conmigo en esto sí o no vale aquí devolveré daño cuerpo a cuerpo de fuego pero será mucho menor que el escudo este ya comentado a su vez lo dicho los bonificadores fíjense cuál me interesa tener más estos o estos y de estos que me interesa tener este o el del guardián fúnebre el llamado grave el dolor se convierte en poder atención aumenta el daño cuerpo a cuerpo cuando estás por debajo del 50 por ciento de vida o aumento el daño con armas cuando estás por debajo del 20 por ciento de vida y aumenta el daño con es de dispersión cuando estás por debajo del 5 por ciento de vida que os parece a ustedes es mejor el que está puesto ahora que tiene ya una bien una bonificación sobre todo la que me más interesa es la secundaria de infligir un 69 por ciento de daño alimentar adicional o ésta estar siempre con el escudo prácticamente agotada y la vida al menos del 50 por ciento esto lo tienen ustedes que revisar muy muy bien vale yo como vengo diciendo prefiero en un tiroteo siempre tener a esta mujer con el escudo al máximo y repartiendo puñetazos a rabiar y volviendo al anterior lo dicho el árbol a la hora de ser configurado ustedes pueden apostar más por habilidades acumulativas o por habilidades de supervivencia yo veo estas habilidades de supervivencia vale claridad y manos amigas bastante importantes para ir cuerpo a cuerpo también bueno sea como sea o como configuremos a amara si queremos transformarla en una gran escopetera digámoslo así en una gran personaje a la hora de llevar armas que tengan muy corto alcance como las ya comentadas vale estabilidad también es muy buena por poner otro ejemplo podríamos bonificar también esta germinación más vida después aquí están viendo en con encuentra tu centro aumenta el daño cuerpo a cuerpo además después de usar tu habilidad de acción el alcance cuerpo a cuerpo aumenta durante unos segundos pues también es muy buena idea vale después ideas ideas por ejemplo ángel guardián es muy bueno para esta clase sobre todo si estamos poniéndolas de primeras vale vale y bueno esto ya es otra bonificación un poquillo aparte esta también es muy buena bombardeo vale y bueno y demás así vamos a verlo aquí contra el orador y después vamos a salir a jugar vale con así que qué coinciden ustedes conmigo sí o no es mejor apostar en el árbol de matona por supervivencias habilidades de supervivencias o acumulativas y después pasar a otro árbol o unificar completamente todo el árbol lo dicho que piensan ustedes esto no es es un algo que a mí se me haya ocurrido así ya de buenas a primeras vale pero yo os dejo esa pregunta en el aire y aparte qué bonificaciones ustedes preferís que sean muy buenas pero con los escudos bajados o que sean menos buenas y menos bonificables pero a cambio tengamos el escudo siempre al completo esto no es como antes crick vale donde crick si era preferiblemente tener el escudo vacío y estar casi siempre al límite casi no 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 esta mujer permite más vale en lo referente al cuerpo a cuerpo diana vale gracias por el drop ahí dejado si hace un segundo había más ha caído algo moradito están fijando en el daño y lo dicho estoy jugando en nivel de locura 3 como yo suelo decirle vamos a ver qué bonificaciones están o no activas vale porque es algo importante modo caos lo dicho el nivel 3 más 50 por ciento el daño de pistolas subfusiles y escopetas joder ahora cuando salga cuerpo a cuerpo a por los hijos verás bueno es menos es menos vale más 50 por al daño de fusiles de asalto y francotirador los enemigos recién ven un 50 por ciento menos de daño radioactivo bueno vale puede pasar los enemigos obtienen más 45 por ciento extra de salud y escudo en el y en el blindaje los enemigos disparan dos proyectilas extras por disparo madre mía como me pillen con fusil de asalto con un rifle francotirador las voy a pasar regular y los enemigos tienen un 45 por ciento más de todo aparte disparan dos balas más por disparo bueno deseenme suerte vale porque llevo la flaker pues por si me encuentro algún consagrado que seguramente que es que casi casi que caiga vale porque la verdad meter mano a un consagrado a ver como posible claro que es posible pero nos la va a poner muy muy jodida vale así que como configurarían a ustedes a amara prefieren llevar los modificadores de lo dicho el guardián fúnebre pero tienen muy buenas bonificaciones pero a su vez vale para activar esas bonificaciones hacen falta unos requerimientos que para mí por lo menos no pasan o prefieren otros escudos que bonifiquen menos pero que estén activos todo el rato lo dicho por favor participen en la caja de comentarios plaf plaf no ya empezamos a salir con los bazookas quita mi cohete es para tu culete no un paca anda tonto que se reparten puñetazos toma no mediocre hay alguien aquí toma espérate voy a meter mano aquí a la torre tica me va a meter en segunda oportunidad si me va a meter en segunda oportunidad joder pero rápido ángel guardián salvando el culo la verdad buena habilidad pero lo dicho para esta clase puñetazo desintegrador quita 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 acércate no espérate 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 me acaban matando yo sigo prefiriendo vale ir con amara como os lo mostré en un vídeo ya anterior bastante que tendrá medio mes o por ahí en el canal vale porque porque a mí me interesa más lo que bueno ya saben ustedes cómo funciona yo ir meterme en un tiroteo si claro cariño yo prefiero entrar en un tiroteo y como no tengo mucha puntería vale tener bonificada la habilidad de agarre y tener muchas bonificaciones a los daños elementales ven para acá ven para acá anda deja de chillar tonterías pish pish ay esa me ha dado buena esta no esa sí y ahora ahí la tienes triqui vamos a ver vamos a ver wow qué dices qué dices qué dices qué dices a ver quién puede más no a ver quién puede más no quita otra vez otra vez la me tumban normal no pero vaya hombre si me salvo es por este pum ahí tiene no un consagrado no lo dicho qué asco estos tíos para ir en contra de amara en este plan vale son buenísimos vale fíjense como vengo diciendo las habilidades de supervivencia como se activan sobre todo la regeneración de salud y a la hora de haber usado el golpetazo después tener un hasta un 15% si no recuerdo muy mal de resistencia así de gratis también está muy muy bien vale cómo le meto yo manos a esos dos que de vidilla espérate tonto no me lo puedo creer no me lo puedo creer bueno claro bueno sí créatelo Manuel porque lo he dicho tiene más vida y más escudo sigamos al siguiente sitio ven cuerpo a cuerpo no me vas a ganar eh vale all star que se sale con la suya ángel guardián que salva el culazo destrucción quita un team de esto de los del tesoro ven para acá hombre no 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 mira ha soltado la legendaria guapo por favor lo que estáis alrededor se podéis morir que casualidad también que casualidad también que me habían tumbado hace poco y me habían quitado la de ángel guardián vale que casualidad pero bueno nada que ese le va a hacer nunca llueve a gusto de todos y menos al mío vale si hombre no no te fastidia el equipo de Iperion recomienda disparar más y fallar menos yo creo que ese y todos vale yo creo que ese y todo es verdad que esto jugar así con Amara es una clase dentro de lo que se cabe entretenida bastante bastante entretenida pero a mí no me suele gustar mucho vale así que si no me vuelven a ver nunca más jugar así cuerpo a cuerpo tampoco espérate espérate que sale otra vez en serio ay que bueno es el tío espérate tonto vale pues nada pues lo dicho pues gracias oye la suerte legendaria que está por aquí de vuelta se acuerdan de fein la última vez y la mochilita ay la mochilita del nano y la mochilita bueno vamos a ver que ha caído ¿no? miren el big boom blaster y el rebel jet me lo llevo venga está bonificado lo dicho y la mochilita y este bug y este bug quita hombre lo habré metido tan fuerte que se ha desvanecido literalmente ¿no? bueno venga nada sigamos lo dicho esto ha sido anecdótico fíjense ustedes y como vengo diciendo ¿vale? esto de jugar cuerpo a cuerpo la verdad es que con Amara no me interesa mucho hay que decir ¿vale? que si tengo que preferir entre Amara Krieg o Brick la verdad es que prefiero Amara pero por mucho ¿vale? joder chaval no vea la prenda uy otro igual mira pégame un bombazo disimulado ahí en cuanto puedas siempre siempre hay alguien este es el que me ha tumbado de primeras y me parece que me va a volver a tumbar uff me he escapado por muy muy poco ¿vale? por muy muy poco eso sí para este para este tipo de enemigos ¿vale? la verdad es que hay que decir que soy prácticamente una faena con patas vaya hombre tú que tenías un escudo resistente a la electricidad que casualidad ven pa'ca ven pa'ca lo dicho para uy otro team de estos super cabronazo a ver si este vale ven pa'ca uff gracias gracias por venir ¿vale? gracias por venir lo dicho para los enemigos con muy poca vida o con estos que no tienen apenas escudo entonces soy literalmente un problemazo no tienen oportunidad casi pero ya los más petados y demás para eso sí necesitamos estar aparte de más despiertos tener más bonificaciones y haber configurado mucho mejor al personaje ¿vale? joder macho entre estos dos no veas ¿eh? joder 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 vaya que casualidad el menda este tiene un arma eléctrica me parece estoy tomando el pelo espérate tonto joder madre mía pero que escudo tiene vuela capullín vuela ahora ya voy pan no me eches huevos que yo cuerpo a cuerpo debería de ganar ¿vale? uff quita así que nada gente me voy a ir despidiendo ¿vale? ¿qué prefieren? por tercera vez un personaje que pegue menos pero con bonificaciones siempre activas dependiendo de los escudos bonificadores y la reliquia elidiana o un personaje que pegue mucho más pero con el escudo desactivado preferentemente casi siempre con la mitad debido a menos ¿vale? pero lo dicho con más poder de pega y después que prefieren bonificar supervivencia o habilidades acumulativos y el resto de puntos donde asignarlos a daños elementales o asignarlos por ejemplo a otras habilidades bueno pues nada yo por lo pronto me voy a ir despidiendo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta y suscríbete y como os he dicho ¿vale? sí la verdad es que este personaje jugarlo así es muy muy divertido pero hay que estar muy muy despierto y te tiene que gustar jugar de esta manera ¿vale? ok y y y y y y y y y